¡Sentado! 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 ¡A cobrar! ¡Sentado! Acá en una cobernilla. Me interesa. Me interesa esa cobernilla. Creo que está arriba del árbol. ¡Pedazo de conejo! Un buen conejito. ¡Pedazo de conejo rasado! ¡Con andianita mira! El primero no le pegué. Le miraba el ojo. Pero como había mucha rama. Yo creo que la desvió. Pero ahí está. Ni mucho, ni muy grande. Se llamaba viejo. Ahí está. Pedazo de conejo. Andan unas cornices. Y yo creo que con eso vamos a completar. O sea, si le podemos hacer cacería. Llegamos a un conejito. ¡Perfecto! Aquí lo voy a poner. Porque creo que estas cornices están arriba del árbol. O sea, si las encontramos. Ay, ay, ay. Es hembra, es hembra. El macho ya le iba a tirar y se fue. Le voy a sacar la vuelta de estas cornices. Es un corral. Allá la voy a encontrar por aquel lado. El conejo ahorita vengo por él. Ya cuando no encontraba macho, no encontraba macho. Y ya fue cuando voló. Cuando lo miré. Vamos a ver si lo encontramos por acá. El conejo ahorita vengo por acá. Ay, señor macho. Un gato. Ahí está el macho arriba del árbol. Este es hembra. Ahí va el macho. Miren la punta allá. Ese es el macho. Cuando me da tiro. Nomás que comete la rueda de caminar para delante. Mucha rama, loco. Mucha rama, loco. Mira, se puso la hembra ahí, loco. Quítate. Vámonos, macho. A donde le tiré, le pegué. Mira, se puso la hembra ahí, loco. Quítate. Vámonos, macho. A donde le tiré, le pegué. Ahí creo que andaba otro. No sé si sea hembra o macho arriba también. Vamos a ver. A ver qué brinca. A ver si brinca la liebre. Creo que ahí está tratando de volar. Bueno, ya no miren ni uno. Yo creo que es la que se juntó. Voy a ir por él. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está otro, pero no lo miro. Ya lo miré, ya lo miré. Creo que es hembra. Creo que es hembra la que anda ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos el... La codorniz esta. Ahí anda otra. Pero creo que es hembra la voy a dejar. Y si es macho, ni modo, pues... Ya no supe. Voló, parece hembra. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos. Se pegué. Se tiró para abajo del árbol. A ver si no cae arriba de la rama. O aquí en el piso. Pero seguro al que le pegué fue al macho. La hambrita estaba... Como que lo cubría. Y querían volar los dos al mismo tiempo. Y era... Arriesgarme. Aquí está, miren. Chuleta. Pedazo de hoyo ahí de conejo de armadillo. Ahí está, miren. Bien... Dado el golpe. Chuleta. Ahí más o menos es donde le tiré. Como que le pegué el razón aquí o aquí arriba. Era lo único que me daba. No me daba tanta pechuga. Pero ahí está. Ahí se ve todavía alguna. Voy a sacarla de aquí. Voy con el conejo. Voy a ver si ha completo otra. Y esto... Lo más seguro que lo voy a hacer en la casa rosa. Y ya ando bien asoleado, compa. Y es temprano. Bueno, llegué como a las 6. Ya son las 8 y media, 9. Vamos a ver ahorita. Con el conejito. Este machito. Y a ver si encontramos algo más. Fierro Fly. ¿Vieron qué difícil se me hizo la cacería hoy, raza? Mucho, mucho animalillo. Mucha codorniz. Dos, tres conejos. No hubo muchos hoy, fíjense. No sé por qué. Y el que encontré pues le pegué. Y las codornices pues en cuanto me miraban. Vámonos. Bien extraño. Como si ya estuvieran tirando aquí, no sé. Porque era de más, de más. Estoy ni me acercaba bien al 100. Y ya volaban. Por aquí dejé el conejo. Y aquí lo tumbé. Y acá lo he de haber dejado en esta curva. Ahí está. Bien extraño, raza la neta. Bueno, conejo. Y codorniz. Ahorita ver qué le hacemos. Vamos a ver si encontramos algo más. Un conejo. No. Bueno, raza yo me voy a casa. La verdad que me asolía bastante. Espero les ha gustado esta jornadita de casa. No siempre sale como uno quiere. Quiero decirles que traigo aquí el 4.5. El rifle Gamow Whisper. Traté de hacer cacería en la mañana y no pude. Me percaté que el telescopio tiene suelto uno de los lentes de adelante. Y no pude pegar nunca. Yo lo alineé y todo. Tiré como unos 15 metros. Pegué bien. Tras, tras, tras. Cinco tiros seguidos. Tras, tras. Todo bien. Y me fui a tirarle las codornizas. Y me salieron como a 20, 30 metros más o menos. Traté de acercarme más. Tiraba y pegaba arriba de repente. Y tiraba y me pegó abajo. Ya no me gustó. Y de repente me salió un conejo y le pasó por arriba. No. Y dije. Da canijo. Y me regresé y agarré el dianita. Eso no se lo mostré en el video. Pero es lo que, es lo que pasó el día de hoy. Intenté hacerle con el Gamow Whisper. Pero tiene problemas ahí el lente. Lo más probable eso es. Traía unos diabolos Crohnman Hollow Point. Son diabolos buenos. No tienen por qué fallar. Entonces pues no, no me salió el video de la mañana. Entonces espero les haya gustado esta jornadilla. Por eso me veían bien nasoleado ahorita. Porque ya le había pegado dos, tres vueltas al monte. Y le volví a pegar dos, tres con el dianita. Entonces al final de cuentas pues se hizo el objetivo. Y pues espero les haya gustado esta jornadita de caza. Voy a tratar de arreglar el Gamow Whisper. Ya lo tengo en las manos. Y pues hacer la cacería con él. Voy a tratar de ponerle el telescopio West Hunter. Ayer lo traté de poner raza pero no pude. Duré como unas tres, cuatro horas haciéndole ajustes ahí. Metiéndole unas bases reductoras de 11 a 22, etc. Y no pude arrasar. Entonces pues. Ya voy a casa. Nos vemos a la próxima. Esto es Calibre 12. Un calibre para cada aventura. ¡Quiero! No. 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 Gracias por ver el video.